Cordial saludo compañeros en estudio, pues me encuentro desde el barrio San Martín en la institución educativa Simón Bolívar, donde hoy se llevó a cabo la toma de muestras de COVID-19 para todos los pobladores de la ciudad de Cúcuta, con el fin de identificar esos casos activos que rondan por los barrios de la metropolitana. Por otra parte, les comento que esto fue de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía. En lo que va transcurrido del 1 de enero a la fecha de hoy, se han tomado más de 1.366 muestras. Ya hoy sabemos que vamos a tomar por promedio más de 200 muestras o sobre las 200 muestras. ¿La invitación cuál es? Que participen de las jornadas, porque nos estamos dando cuenta que ha aumentado el índice de casos positivos y eso ha sido también a raíz de todas las búsquedas que se están haciendo en estas jornadas. Entonces, podemos ver cómo ha aumentado y podemos ver que la población que hace parte de estas jornadas es población que está asintomática, que no la vemos con ninguna clase de sintomatología y salen positivos. Entonces, esa es la invitación que se les hace hoy, que toda la población de la Comuna 4, que es donde nos encontramos hoy, participen, que vengan y participen de la toma de muestra, que es totalmente gratuita. El único requisito es tener un documento de identidad, sea una cédula colombiana o sea una cédula extranjera. La población que resida en Cúcuta podrá acercarse a estas jornadas de tomas gratuitas de COVID-19. Pero, ¿por qué los residentes del área metropolitana no podrán asistir? Ahora las jornadas son exclusivas para toda la población, pero que sea cucuteña, que resida en el municipio de Cúcuta. Porque, pues, se supone que cada, se supone no, es así, cada uno de los municipios tiene su Secretaría de Salud. Entonces, son ellos los que deben garantizarle la toma de las muestras en estos municipios. Nosotros, como municipio de Cúcuta, les estamos garantizando ya hace más de seis meses a la población de Cúcuta esta toma de muestra de COVID-19. Las jornadas irán por todas las comunas para la búsqueda activa comunitaria de focos de contagio de la ciudad. Les informo, toda la semana tenemos ya programación, lo ideal es que ingresen por Facebook, ingresen a la página de la Secretaría de Salud y ahí van a estar inscritas, terminando la tarde, la jornada que se va a realizar el día siguiente. Pero toda la semana ya hay programación para las jornadas, solo que no la damos a conocer. ¿Por qué? Porque si de pronto pasa algo y la jornada de mañana no puede ser en tal sitio o en tal comuna y se debe cambiar, entonces vamos a confundir a la ciudadanía. Entonces, la idea es que finalizando la tarde ya queda un punto específico y concreto de dónde vamos a trabajar al día siguiente. Es por eso que no podemos dar toda la programación de la semana iniciando la semana. Esta es una iniciativa de la Secretaría de Salud y la Administración Pública. Por otra parte, nos dimos a la tarea de preguntarle a todos los participantes de esta jornada cuál es la medida que se acata en su barrio, en su vecindario. Pues recordemos que entramos en una nueva fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. Uno ve que hay mucha gente que no respeta, no respetan. Y a través de uno, pues al salir, yo sí me cuido mucho en la casa, yo salgo porque como pasa esta necesidad. Pero si uno se cuida, nada va a pasar. Y salir con el tapabocas y cargar el alcohol para lavarse uno cada rato las manos, y pidiéndole a Dios que nos proteja. Hay muchos lugares donde son, por ejemplo, a una de la mañana hay fiestas. Usted ya ahorita sí, hay bares cerrados, de nueve a cinco de la mañana, pero en la tienda de su esquina venden cerveza. Y la gente le vale chimba ya que voy y compro cerveza donde la vecina. Y en opinión el gobierno tampoco está haciendo algo que sea como razonable. ¿De qué sirve un toque de queda de fines de semana? Pero si, por ejemplo, mi vecino fue ese fin de semana a Cartagena, subo en la playa y llegó Norma y no entró en cuarentena. El toque de queda sí toma sus medidas de seguridad. Hay gente que no lo toma en serio y no se cuida, pues. Pero sí hay mucha gente, veo, que ya están tomando conciencia. Sí, la gente nos guardamos a la hora que ellos dicen. Este nuevo decreto del 028 del 17 de enero sigue con las medidas de pico y cédula. Recordar que el pico y cédula de los días pares podrán movilizarse las cédulas terminadas en par. Y de la misma forma, los días impares podrán movilizarse las cédulas terminadas en impar. El toque de queda sigue desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Con la cámara de Javier Arangure, quien les informa, Sebastián Ortega.